Veamos qué dice el sacerdote Erick Díaz, quien era párroco en el Tumaladalia de la diócesis de Matagalpa, que estaba a cargo de Monseñor Rolando Álvarez. El padre Díaz se exilió ante el acoso policial y el encarcelamiento del obispo y otros sacerdotes, y posteriormente fue despojado de su nacionalidad por el gobierno. Esta es la entrevista que concedió desde Chicago, Illinois, a mi colega Elmer Rivas. Padre Erick, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Este viernes se cumplió un año de las imágenes de Monseñor Rolando Álvarez que le dieron la vuelta al mundo cuando oraba con el Santísimo sitiado por la policía en su curia episcopal. ¿Qué simboliza para la iglesia y los nicaragüenses este obispo preso y condenado injustamente por la dictadura? Monseñor Rolando, yo pudiera decir, es un hombre pequeño de estatura, pero un gigante en su espíritu. Porque no solamente a los religiosos nos está enseñando la firmeza y la convicción de ser un profeta, un sacerdote, un obispo, sino que también más allá de aquellos que no tienen una fe, una creencia, hemos visto en este gran obispo, en Monseñor Rolando, ese hombre de Dios, ¿verdad? Que nos está aleccionando, nos está dando todos los días. Él enseña cuando habla y también enseña cuando calla. Aunque él está físicamente encerrado y a lo mejor torturado, pero sus prédicas, sus mensajes, su testimonio de vida es inquebrantable. Yo creo que hoy más que nunca Monseñor es admirado y su testimonio de vida pues sigue brillando, sigue iluminando. Para la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando es un regalo, es un don de Dios. Como persona, como obispo y sobre todo pues ahora que con su testimonio de vida está abrazando la cruz. Miles y miles, si antes le admiraban, ahora le admiramos más. Porque no solamente habla con la palabra, sino con el testimonio. Y eso hace falta en este tiempo. Personas que nos hablen con el ejemplo. Y creo que él es uno de ellos. La última vez que el régimen ofreció una prueba de vida de Monseñor Álvarez fue en marzo de este año. ¿Ustedes tienen información de cómo se encuentra? Desde ese día que a Monseñor lo presentaron públicamente en aquel escenario preparado, no lo hemos vuelto a ver, ni hemos vuelto a saber nada de él, porque no lo han vuelto a presentar. Entonces, la exigencia es la misma. Monseñor es un hombre de Dios. No representa un peligro para que lo estén tratando como lo están tratando. O sea, como el peor criminal. Queremos su libertad, pero también queremos verlo, cómo está. Porque no sabemos por mucho tiempo si lo ocultan. O sea, ¿por qué ocultarlo? Pues no sé qué pueda estar pasando. Monseñor padece de enfermedades y también pues no sabemos si se le está pasando su medicamento. Si está siendo visto por algún médico, no lo sabemos. Pero la exigencia es la misma. También de manera espiritual, Monseñor, pues no ha recibido la Eucaristía. Un sacerdote, un hombre de Dios, vive de la Eucaristía. Y Monseñor Rolando tampoco se le ha permitido a que tenga la visita espiritual de un sacerdote, de alguien que le llegue a dar palabras de fortaleza, palabras de ánimo. Eso es algo sin precedente, es algo que es muy fuerte. Pero exigimos siempre su libertad y exigimos verlo y exigimos cómo están las condiciones de nuestro hijo. ¿Por qué tanta hazaña y venganza contra Monseñor Álvarez? Monseñor Rolando es un obispo que habla claro, recto y con convicciones. Monseñor no cometió más allá que haya violentado una ley. Siempre hemos dicho, y lo sostengo, nosotros los sacerdotes no estamos por encima de la ley, porque somos personas que nos sometemos también a la ley como hombres, como personas. Pero si no hemos cometido, no hemos infringido una ley, entonces eso es venganza. Lo que está sucediendo en Nicaragua es una venganza de la más cruel contra este ser humano, contra este hombre de Dios. Y la venganza es fuerte. Quieren amedrentarlo, humillarlo, pero Monseñor nos está dando una lección. Como todo cristiano, ¿verdad? Yo creo que Monseñor en su corazón tiene mucha paz. Lo pudimos ver el día que apareció, con mucha paz interior, con mucha fortaleza interior. Y estoy seguro de que él no tiene ese poquito, digamos así, de deseo de mal para las personas que le están haciendo tanta barbaridad. Ellos seguramente los tienen oración. Él está orando por ellos. Quien tiene pues el odio y ese deseo de exterminarlo, de venganza, ya sabemos quién es. Entonces, el amor no solamente es pregonarlo, no solamente es hablar de amor, sino de vivirlo y de testimoniarlo como lo está haciendo pues nuestro obispo que nos está dando un mensaje de amor increíble para todo el pueblo de Nicaragua y para todas las personas que le admiramos y le amamos como ser humano. Hace un mes, Confidencial conoció por fuentes eclesiásticas y diplomáticas que hubo una negociación entre el Vaticano, el régimen y la conferencia episcopal para liberar al obispo, pero Monseñor Álvarez no aceptó los términos impuestos para su destierro. ¿Cómo se ve desde la iglesia y la feligresía, especialmente esta decisión del obispo de rehusarse al exilio? Monseñor Rolando, antes de que lo apresaran o antes de que sucediera esto, él pues siempre nos había dicho que él no es una mercancía o algo así para negociarlo. Desde la curia, pues él siempre dijo, o sea, él nunca iba a permitir que él fuera algo para negociarlo y eso lo ha mantenido siempre firme. Monseñor Rolando, pues él ama su patria, él ama su diócesis, él ama su pueblo y él pues en todo caso pudiera obedecer al Papa Francisco que le diga, bueno, te vamos a sacar, pero creo que ya tenemos suficiente con que un obispo auxiliar esté fuera de la patria como para sacar otro más. Entonces el Papa a lo mejor en ese sentido pues se ha estado reflexionando y yo creo que Monseñor Rolando es un obispo obediente y si el Papa se lo pidiera, a lo mejor él se iría del país, pero solamente si el Papa se lo pide. De contrario a eso, Monseñor no va a salir, está ahí fiel, firme, abrazando la cruz con mucho amor y desde ahí sigue pues acompañando al pueblo de Nicaragua. Así que de su voz no hemos escuchado que él haya dicho, bueno, me quedo o me voy. Es lo que hemos escuchado a través de lo que han dicho, pero de su viva voz en ese momento no lo hemos escuchado. No sé si es verdad que ha pasado todo lo que ha pasado de que él ha dicho me quedo o me voy. Eso no lo sabemos. Solo sabemos pues que el día que salieron los 222, el 11 de febrero, él no apareció, pero no es verdad ni nos damos cuenta si realmente él dijo pues me quedo. Eso no lo sabemos, lo vamos a saber hasta que él lo exprese, hasta que él lo diga, de viva voz. Sin embargo, esa fue la versión del régimen de Ortega el 9 de febrero en la noche cuando expuso la lista de los 222 donde también estaba Monseñor Álvarez y el mismo Ortega dijo que se había rehusado a aceptar el destierro a puertas del avión. Padre, el encarcelamiento de Monseñor Álvarez vino acompañada de una radicalización represiva contra la iglesia, prohibición de procesiones, sacerdotes presos, desterrados, congregaciones religiosas expulsadas y confiscadas, organizaciones humanitarias católicas canceladas también. ¿Qué impacto está teniendo todo eso en la vida de los feligreses y la población en general? Desde que se dijo vamos con todo, vamos con todo, se dijo. Se empezó, bueno, por todos los gremios, ya toda esa historia la sabemos, pero nunca, sí, por la historia precedente de los años 1980 que había habido persecución a la iglesia, sabíamos por historia de que había sido también cruel ver la persecución en aquellos años, pero nunca nos imaginamos que iba a ser tan dura, tan difícil y tan llena de venganza y de odio esa persecución a la iglesia en estos tiempos modernos, pero vemos cómo se han ensañado con la persecución a la iglesia, más a nuestra diócesis de Matagalpa, que es la más golpeada por esta situación que estamos viviendo. La iglesia en Nicaragua está sobreviviendo en el silencio y está sobreviviendo también en su economía, porque todas las parroquias se les cerró, se les congeló sus cuentas bancarias, a algunos sacerdotes también se les congelaron cuentas bancarias, así que, ¿cómo está sobreviviendo la iglesia o las parroquias? Pues de la misma gente que llega pues de manera así, como decimos, a dejar su ofrenda, o sea, está viviendo de la ofrenda de las viudas, como decimos en el Evangelio. Confiamos en que Dios no abandona la iglesia y a pesar de que parece de que la iglesia, pues está pasando este momento duro, difícil de la historia, pero Dios la va a seguir sosteniendo y los sacerdotes pues siguen adelante. La iglesia sigue adelante y ya pues quienes conocemos la historia sabemos de que yo creo que fue un error nuevamente de parte de quienes están al frente del país haber perseguido a la iglesia porque nunca la van a poder exterminar, ni nunca la van a poder acabar, más bien cada día la iglesia pues se va, se fortalece y se va a fortalecer en tiempos futuros. Además de congelar las cuentas bancarias de la iglesia, hay feligreses que también han denunciado la infiltración o la presencia de simpatizantes sandinistas o paramilitares en los alrededores de la parroquia. ¿Pueden sus homólogos sacerdotes en Nicaragua orar públicamente en las misas por Monseñor Álvarez, predicar en libertad o están siendo vigilados? La vigilancia continúa dentro de las eucaristías, siempre están las personas infiltradas, ¿verdad? Atentos a alguna palabra que algún sacerdote diga para luego pasar la voz y decir ese sacerdote dijo tal cosa para que lleguen a apresarlo o para que lleguen a inventarle cualquier caso. Pero yo creo que la iglesia es universal y lo que en Nicaragua no se puede hacer pues nosotros lo seguimos haciendo desde diferentes partes como la jornada mundial de oración por Monseñor Rolando, por la iglesia de Nicaragua y seguimos animando al pueblo de que no desfallezcamos sino que permanezcamos pues firmes en la oración y seguir acompañando a la iglesia y a los hermanos sacerdotes que aún están allá en Nicaragua. ¿Cuál es el sentir de la ciudadanía? ¿Qué dicen los feligreses en sus parroquias en el Tumaladal y en el resto del país frente a esta situación? Sabemos que públicamente la gente pues no dice nada pero cuando uno habla con las personas el sentir es el mismo. Es un sentir de que primero sienten el vacío de no tener en este caso la diócesis a Monseñor Rolando. Sienten el vacío de que no tienen a muchos sacerdotes. Sienten la inseguridad de que la situación ha estado delicada, ha estado grave y también pues la gente siente la esperanza. La oración en las casas, la oración en el Santísimo, la oración en la iglesia continúa de manera silenciosa y aunque no se puede expresar en voz alta pero la gente sigue orando, la gente sigue pendiente del acontecer de Nicaragua y de la iglesia. Entonces la gente calladita, la gente de manera silenciosa sigue firme, sigue esperando el milagro de Dios y que Dios lo va a hacer porque Dios tarda pero no olvida. ¿Hay esperanza en la iglesia en Nicaragua de que esta situación en Nicaragua cambie pronto? ¿Hay esperanza? ¿Cómo se cultiva frente a un escenario tan desalentador? Las palabras mías siempre son humanamente no vemos una luz, humanamente vemos que no. Pero de acuerdo a la historia bíblica y también de la iglesia, cuando las cosas parecen que no tienen ninguna salida, viene el Señor y nos sorprende. Ahorita no vemos humanamente ninguna salida, pero más pronto que tarde, cuando menos nos demos cuenta, Dios en Jesucristo va a poner su mano y nos vamos a quedar sorprendido de la manera en que el Señor resuelve las cosas porque humanamente no lo podemos hacer. Pero el Señor de la historia, el Señor siempre nos ha sorprendido en toda la historia y nos va a sorprender de la manera en que va a actuar en Nicaragua. Nicaragua 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 Gracias.